Ok, muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en que teníamos la matriz ya juntos. Déjenme nada más le escribo. Y eso en pincarón 1, ¿verdad? Creo que tengo que bajar esto tantito. Ahí está. Ok, entonces, déjenme escribir la matriz ya juntos, nada más para repasar. Entonces, lección pasada, lección pasada, ok. Tengo la matriz ya juntos de lambda es igual a, en la primera fila, lambda sub tc menos lambda sub lc y luego menos lambda sub tx y luego lambda sub lx en la segunda fila. Esa es la matriz ya juntos. Ok, muy bien. Ahora tenemos que calcular el determinante. Entonces, ejemplo, no sé. Ejemplo. No sé. Ok, calcula. Calcula el determinante. Determinante. De lambda. Es un poco repetitivo, pero es muy, muy útil y muy conveniente reescribir la matriz. Es una matriz dos por dos. En la primera fila tengo lambda sub lx, lambda sub lc. En la segunda fila tengo lambda sub tx, lambda sub tc. Ok. Ahí está lambda. Entonces, el determinante, el determinante de lambda, que también se puede expresar así. Lo, lambda entre dos rayitas, va a ser igual a que, dale por favor, Fernández, coge una persona. Juan. Juan. Ah, Juan. Dale, Juan. Sí. ¿Mándale? Sí. Muchas gracias, Carlos. Dale, Juan. Sería lambda sub lx. Lambda sub lx, sí. Lambda sub tc. Muy bien. Menos lambda sub tx por lambda sub lc. Muy bien. Y esta expresión la voy a poner nueve a. Ok, mande. Bueno, no tiene nada, pero yo voy a poner a todo menos ahí. Alvaro. ¿Le faltó qué, perdón? Ah, no, no. No, no, no. Pensé que había escrito la punta acá también. No, no, no. Pero verás por verificar, José Luis. Ok. Entonces, ya tenemos eso, ¿verdad? Qué bueno, qué padre. Ahora tengo que hacer un paréntesis. 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 Lambda sub lx más lambda sub lc es igual a qué? Lambda sub lx, ¿qué dijimos que era? ¿Qué dijimos que era? Dale, por favor, este... Espérate, se escogió una persona. ¿Quién? José, Josué. No, es José Luis. José Luis, ok, dale. L sub lx entre L. Sí. L sub x entre L más lambda sub lc, L sub c entre L. Pongo todo en denominador común. Ese es L sub x más L sub c sobre L. L sub x más L sub c sabemos que es igual a L. No hay desempleo en esta economía. Entonces, termino con L sobre L y eso es igual a 1. Bueno, entonces, como dijo José Luis, lambda sub lx más lambda sub lc es igual a 1. Ok. Entonces, déjenme... Ok, lo voy a dejar así. Ah, no. Voy a poner B3. Ese es B3. Y es lo mismo con tierra. Sigo con el paréntesis. Lambda sub tx más lambda sub tc es igual a tx sobre t mayúscula, más tc sobre t mayúscula, igual a t sub x más tc, todo sobre t mayúscula. Eso es t sobre t y es igual a 1. Entonces, lambda sub tx más lambda sub tc es igual a 1. ¿Le puede cambiar el cerrón? Sí, ahorita lo cambio. Muchas gracias. Ok, entonces, tengo esas dos expresiones, B3 y B4. Ahora los voy a modificar un poquito. Ok. Modificamos, modificamos B3 y B4. Los vamos a modificar a esto. Lambda sub lx, entonces, va a ser igual a 1 menos lambda sub lc. Ok. Ese lo voy a llamar B3'. Y lambda sub tx es igual a 1 menos lambda sub tc. Este va a ser B4'. Ok. Y ahora sustituimos, sustituimos B3' y B4' en la expresión 9a, en esa expresión. Ok. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, voy a escribir el determinante original. El determinante en la forma original en la cual lo derivó Juan fue lambda sub lx por lambda sub tc menos lambda sub tx. Déjenme lo reescribo así para no confundirme. Menos lambda sub lc por lambda sub tx. Ok. Ahora lo voy a cambiar. Dejándolo igual, lo voy a reexpresar de otra manera. Esto va a ser entonces ahora, 1 menos lambda sub lc que multiplica lambda sub tc menos 1 menos lambda sub tc que multiplica lambda sub lc. Ok, lo voy a seguir acá arriba. Ok. ¿Cuál es mi paso favorito en micro 3? Almen. ¿En línea o aquí en el aula? Bueno, bien. Ok, esa es una. ¿Cuál es la otra? Sí, tumbar paréntesis. Entonces, los voy a tumbar. Entonces, tengo. El determinante de lambda va a ser igual a quién. Dale por favor, Josué, escogí una persona. ¿Cómo te llamas? Alfredo, dale. ¿En el determinante de lambda? Dale. Síguele de aquí. De aquí. Mi preferencia es el último paso. Ok. ¿Cómo te llamas? Katia. Katia, dale. Va a ser lambda sub tc. Lambda sub tc. Menos lambda sub lc. Por lambda sub tc. Ok. Menos lambda sub lc. Lambda sub lc. Sí, muchas gracias, perdón. Lambda sub lc. Más. Lambda sub tc. Lambda sub tc. Por lambda sub lc. Muy bien. Voy a subrayar esas dos expresiones. Entonces, el determinante de lambda. ¿Qué le pasa a los productos que acabo de subrayar? ¿Qué les va a pasar, Juan? Se elimina. Se elimina. Y termino con. Lambda sub tc. menos lambda sub lc. Lambda sub lc. Lambda sub lc. Hola, Matos y Dario. Sí, algo que no me gusta de estas aulas. Por cierto, lo siguiente. Ahorita tenemos que determinar el signo de esa expresión. Pero ahorita. Pensado que no entiendo la gente aquí. Sí ven estos asientos. Estos dos asientos. Venimos con la pared. Ok. Por eso Dante tuvo que aprovecharse enfrente de mí. Si los quitáramos. Dante pudo haber hecho eso. Bien. Entra. Lo indico porque no entiendo. Los profes. Juan. Pre-pandemia. Los profes. Nunca mueven esos asientos. Pero bien que se quedan a los asientos. Es que se actualizan. Sí. O sea, mueve el asiento. Muévelo. Muévelo. Tienes doctor. Pero es que yo tengo doctorado. Ok. Entonces tenemos que enseñarte cómo mover el asiento. Mulo. Eres una mula. Mueve los asientos. No te va a dar cáncer. Muelos. No te va a dar cáncer. Ok. No es sangre. Es sudor. O sea, aprende. No te duele. Pero sí. Por eso. Crean sus propios problemas. Y luego se enojan. De los problemas que ellos mismos no pueden. No quieren resolver. Ok. Entonces tenemos que determinar el signo de esta expresión. Lambda sub tc menos lambda sub lc. Ok. Vamos a ver. Entonces, Fernanda. Esto es positivo, negativo o igual a cero. Comida es intensiva en qué insumo? Tierra o trabajo? Tierra. Tierra. Muy bien. Entonces, la proporción de tierra en la producción de comida es mayor o menor a la proporción de trabajo en la producción de comida? Tierra es mayor a cero. Muy bien. Entonces, esto es mayor a cero. Ahorita vamos a escribir esa explicación. Ok. Ahorita vamos a escribir esa explicación. Déjenme nada más. Cierro esto. Y esto es 9b. Y aquí va la explicación. Sabemos. Sabemos. que la producción, la producción de comida es intensiva, es intensiva en tierra. Por lo tanto, por lo tanto, la proporción, la proporción de tierra es mayor, es mayor a la del trabajo. A la de trabajo. En su. En la. Oración. Ok. Entonces, lo que estoy diciendo es T, C sobre T. Tiene que ser mayor a L, sub C sobre L. Ok. Eso no está en el documento PDF. Están cuidados. Ok. Me puedo salir. Es lo bonito de las lecciones. Te puedes salir un poquito más del guión. En PowerPoint también lo puedo hacer, pero se batalla un poquito más. Ok. Ok. Ya terminé una serie de pinterrones. A los que no puedan leer, hay algo que no hayan entendido. Ok. Se lo vamos a seguir. Déjame cambiar el pinterrón. Déjame cambiar el pinterrón. Dante me recordó algo, además de lo que dije ahorita. Había un profesor en el paso, un profesor de química. Este, que les decía, este, que decía, no sé por qué lo hacía, pero tenía el borrador en una mano y el marcador en la otra. Entonces, conforme escribía, iba borrando. Porque decía, o sea, quiero que ustedes desarrollen agilidad mental. Y eso no da el sentido. ¿Por qué haces eso? Lo hacía para reprobar a alumnos. Eso me da mucha risa. Ok. Entonces, ya tenemos eso. Qué bueno, qué padre. Noten, noten. Algo que no hice las primeras veces que he dado este curso es presentar la alternativa. También podemos, también podemos, llegar a una expresión, expresión, como 9B, como 9B. De la siguiente, sí, siguiente manera. Ok. Entonces, tengo, lambda sub LX más lambda sub LC es igual a 1. Ok. Entonces, lo que voy a hacer de ahí, es decir que lambda sub LC es igual a 1 menos lambda sub LX. Y le voy a poner esta expresión, B3B'. Ok. Ahora tengo, lambda sub TX más lambda sub TC es igual a 1. O sea que, lambda sub TC es igual a 1 menos lambda sub TX. Y le voy a poner esta expresión, B4B'. Ok. Ok. Ahora voy a hacer la misma operación de antes. Déjenme escribir el determinante. Ok. Entonces, sustituimos, sustituimos, B3B' y B4B' en 9A. Ok. Y voy a tener esto. Ah, creo que parece que se me olvidó el alfabeto. Pero bueno, eso lo vemos después. En 9A. Entonces, aquí tenemos el determinante de lambda es igual a lambda sub LX por lambda sub TC menos lambda sub LC por lambda sub TX. Déjenme escribir esto. ¿Pueden ustedes ver acá abajo? Sí. Sí. Los que están en línea, ¿pueden ver ustedes aquí abajo? Sí. 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 Ok. Ok. Entonces, lo voy a seguir aquí. Ok. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Bueno, entonces, el determinante de lambda va a ser igual a lambda sub LX que multiplica 1 menos lambda sub TX. Déjenme ver. Sí, ando bien. Menos 1 menos lambda sub LX que multiplica lambda sub TX. Ok. Déjenme borrar aquí. Borro, borro, borro. Borro, 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 borro. Borro, 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 borro. No sé por qué repentinamente me acordé de estos profes horribles que he conocido en mi vida. Ok. Entonces, determinante de lambda es igual a qué? Vamos a tumbar paréntesis. Dante escoge una persona. Alfredo. Alfredo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rió? Es que ahorita también le esco que ya hay. Alfredo. Dale, en France popular. Dale. Es lambda LX. Lambda LX. Menos. Lambda LX por lambda TX. Muy bien. Menos lambda TX. Lambda LX por lambda TX. Muy bien. Voy a subrayar estos términos, esos productos. Dante, ¿qué les pasa a estos términos? Este, sí. Este, sí. Ahora se suman, o sea, sí. Sí, ahora se suman. O sea, ¿cuál de los dos? Pues, pues, la lambda LX por lambda TX. Ese es un más, ¿verdad? El último. Ahora se cancela. Sí, perdón. Fue mi error. Se cancela. Ok. Entonces, este es el determinante de lambda igual a lambda sub LX menos lambda sub TX. Ok. Alfredo, escoge una persona. Una persona que siempre te escoge. No, espérate. No, espérate. Espérate. Adivina qué signo, ok. Adivina qué signo tiene esta expresión. Positivo. Positivo. Muy bien. Entonces, déjenme ponerle a este. Este, no sé por qué le puse 9C. Debería ser 9B. Ah, no, sí, es 9C. Porque este otro es 9B. Ok, entonces. Perales, escoge una persona. Escoge a la persona que mejor explique en esta aula. Alfredo. Alfredo. Alfredo, dale. Alfredo. ¿Por qué es positivo? ¿Por qué lambda sub LX tiene que ser mayor a lambda sub TX? Textiles es intensivo, ¿en qué insumo? El trabajo. Muy bien, trabajo. Entonces, ¿por qué lambda sub LX tiene que ser mayor a lambda sub TX? ¿Por qué el cambio porcentual? No. Te voy a ayudar. ¿Por qué? Por lo tanto, la proporción D es mayor a la D que tiene en su elaboración. Ahí está. Porque sabemos, sabemos que la producción de comida, la producción, perdón, de textiles, de textiles, es intensiva, es intensiva en trabajo. Por lo tanto, por lo tanto, déjenme le pongo una coma, es antes que me regañen más ahora. Por lo tanto, la proporción, la proporción de trabajo es mayor, es mayor a la de tierra en su trabajo. Elaboración. Elaboración. A ver, perdón, no me hagan caso, estoy hablando muy simple. Alfredo, escogí una persona. Una persona que te gustaría que escogieran en vez de ti. Ok, Fernando, dale. Fernando, dale. ¿Qué expresión similar a esta voy a poner acá? LX, bueno, L sub X. Puede ser L sub X, sí. L sub X sobre L es mayor a. A L sub X, digo, T sub X. T sub X sobre T mayúscula. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces, esto es muy repetitivo. Ok. No es el tipo de reacción que deberíamos usar en una tesis o, bueno, en un artículo arbitrado o en un ensayo. Pero si es un tipo de reacción que deberíamos usar para una lección, porque la repetición de madre del estudio se graba mejor. Me borro aquí. Me estaba riendo porque, por dos razones, les voy a decir la primera. Porque hay un profesor en esta facultad que se enoja mucho con ustedes. Adivinen por qué. Porque en medio de la lección, algunos de ustedes tienen que ir al baño. Y eso se enfurece. Dices que ¿por qué interrumpen clase? No, yo prefieres que lo hagan aquí. Ok. O sea, quieren que pónganse pañales o qué. Vamos a abordar aquí. Traigan vacinica. ¿Qué prefieres? Sí, son seres humanos. Tienen que ir al baño. Claro. Tienen que ir al baño. Vamos a abordar. Vamos a abordar. Ok, entonces. A ver. Entonces, ahora estoy ahí. Ahora volvemos. Ahora volvemos. Ah. 8B. Entonces, 8B es esto. Disculpe, profe. ¿Le puede cambiar otra vez? Sí. Muchas gracias. Perdón. Se está olvidando. Gracias, Diego. Ok. 8B es esto. ¿Qué es? Lambda sub LX. Lambda sub LC. En la primera fila. En la segunda fila. Lambda sub TX. Lambda sub TC. Inversa. Esa es la matriz lambda inversa. Que multiplica el vector columna. L gorrito. T gorrito. Igual a. Q sub X gorrito. Q sub C gorrito. Esa es 8B. Ok. En la lección pasada. La habíamos. La habíamos construido. De hecho. No. Sí. Habíamos construido esa expresión. Ok. Entonces. Reemplazamos. Reemplazamos. Lambda inversa. Con la combinación. Con la combinación. De resultados. De resultados. Que. Hemos. Derivado. O sea. Entre corchetes. Este. Determinante de lambda. Y la matriz de adjuntos de lambda. Ok. Entonces. Les recuerdo la fórmula. O más bien. Recuérdenme la fórmula. La inversa de lambda. Es igual a qué. Uno sobre qué. Que multiplica qué. Álgebra matricial. Katia. Escoge a alguien. Que le encanta. Álgebra matricial. Le encanta. Pues. Perales. A ver. Perales. Sí. Uno. No sé. El determinante de la matriz. Por la. Sí. Muy bien. Por lo demás. ¿Verdad? Entonces. Sí. Ah. No. Perdón. Sí. Pero. Sí. No. 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 Y en este caso. Le voy a agregar esto. Premultiplicado. Por el vector columna. Perdón. Que premultiplica el vector columna. L gorrito. T gorrito. Igual a. Q sub x gorrito. Q sub c gorrito. Ok. Entonces. Vamos a reemplazar. Entonces. Eso me va a dar dos expresiones. Puedo escoger la que yo quiera. Ok. Entonces. Tengo esa opción. Dependiendo de cuál me conviene. Más. Me borro aquí. Borro. 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 Ok. Entonces. Tengo. Ah. Uno sobre. Uno sobre. Lambda sub tc. Menos lambda sub lc. Que multiplica. Lambda sub tc. Menos lambda sub lc. En la primera fila. Menos lambda sub tx. Lambda sub lx. En la segunda fila. Que multiplica. Que multiplica el vector columna. L gorrito. T gorrito. Igual a. Q sub x gorrito. Q sub c gorrito. Y esta es la expresión. Y esa. Ok. O. También lo puedo expresar de esta manera. Uno sobre. Lambda sub lx. Menos lambda sub tx. Que multiplica la misma matriz de adjuntos. Lambda sub tc. Menos lambda sub lc. En la primera fila. Menos lambda sub tx. Menos lambda sub lx. En la segunda fila. Déjenme. No está división. Yo me estoy confundiendo. Multiplicado por. El vector columna. L gorrito. T gorrito. Igual al vector columna. Q sub x gorrito. Q sub c gorrito. Y esta es 10. Pues cuál vamos a usar. La que más nos convenga. Ok. Para lo que tengamos que demostrar. O. Lo que se nos pida. Ok. Entonces. Este. Ok. Ahora. examinaremos. 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 La situación. La situación. Que graficamos. Graficamos. La vez pasada. Con la caja de error. La vez pasada. Ok. Y ahorita lo voy a poner como un ejemplo. Pero ya terminé los dos pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Pero me puede volver a repetir el primer determinante. Por favor. Sí. El primer determinante. Es uno sobre lambda sub tc. Menos lambda sub lc. Ya quedó. Sí. Sí. Si ya contesté la pregunta. Díganme gracias. Gracias. Ya. A la. Algo. Al sígueme. Algo. Sí. O sea. Chiflen. Algo. Porque los voy a esperar. Ok. Otra pregunta. Otra pregunta. Si iniciaron la grabación y la transcripción. Informa a todos de que se les está grabando. Eso. No. Aquí está la diversión. Ok. No es este. Ok. Entonces vamos a seguir con el ejemplo. Déjenme borrar aquí. Cambiarlo pintarrón. El otro profesor del cual me estaba acordando. No trabaja aquí. Este. Pero una vez nos dijo que, o sea, era, es, según él es muy exigente. Y nos dijo, soy tan exigente que yo no le enseño economía a nadie a menos que ya, que ya entienda economía. Y yo, por ejemplo, eso no es enseñar. Es lo más antididáctico que puede haber. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te paguen? Lo puedo aprender solo. Ok. Ya. Voy a dejar de reír. Voy a dejar de reír de profesores. Espero. Ejemplo. Dos A. Es que hay muchos. Sea L gorrito igual a cero, T gorrito mayor a cero. Ok. Entonces, lo que tenemos que demostrar es lo siguiente. Pero, sí, voy a poner esto. Demuestra que Q sub X gorrito es menor a cero y Q sub C gorrito es mayor a cero. Ok. Vamos a traducir esto. Entonces, la situación que les pongo es esta. L gorrito es igual a cero. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Dale, por favor. Juan, escogí a una persona. Katia. Katia. ¿Eso es igual a cero? Ajá. Que no hay... Dale. ¿Eso es igual a cero? 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 No. ¿Qué es X gorrito? D, D, L. ¿Qué es X? Entre... ¿Qué es X? Entre... ¿N y el sub X? No. Ok. Están haciendo algo que está muy mal. Entonces, déjenme... Déjenme hacer lo que hice en Historia del Pensamiento Económico. Ahorita venga. ¿Cuál es el que está en Historia del Pensamiento Económico? ¿Cuál es el que está en Historia del Pensamiento Económico? ¿Cuál es el que está en Historia del Pensamiento Económico? ¿Cuál es el que está en Historia del Pensamiento Económico? ¿Cuál es el que está en Historia del Pensamiento Económico? ¿Cuál es el que está en Historia del Pensamiento Económico? ¿Cuál es el que está en Historia del Pensamiento Económico? ¿Cuál es el que está en Historia del Pensamiento Económico? ¿Cuál es el que está en Historia del Pensamiento Económico? ¿Cuál es el que está en Historia del Pensamiento Económico Económico? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Sí, se van a trabar. Los trabados reprueban. No, no, no. Ya sabemos los pruebas quién va a retrobar, nada más viéndolos en el examen. Los trabados reprueban. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. menos lambda sub tx, que multiplica lambda sub tc menos lambda sub lc en la primera fila, menos lambda sub tx, lambda sub lx en la segunda fila, que multiplica. L gorrito es igual a cero, entonces voy a poner cero, t gorrito, y eso va a ser igual a q sub x gorrito, q sub c gorrito, el vector columna. Eso es 10b con esa modificación. Ok, muy bien, me voy a pasar este pintarrón, déjenme borro aquí. Déjenme borro, 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 borro. ¿Qué dice el pincel? ¿Las bandas de 10b? ¿Mandas? ¿Las bandas de 10b? Ah, usamos 10b. Usamos, es la formada para las... Ok, ahora, ahora. ¿Quién quiere multiplicar eso? Ok, no todos a la vez, por favor. Ok, dale pues, Luis. Bueno, en la expresión que... ¿Le digo? ¿Está con el cero o es el pincel? Sí, multiplicado con el cero. Te voy a ayudar. Este sería 1 sobre lambda sub lx menos lambda sub tx, que multiplica, abro paréntesis, dale. Lambda sub tc. Lambda sub tc. Y eso multiplicado por cero. Por cero, menos... Menos el... Menos lambda sub lc por el tegorrito. Muy bien, tegorrito. Y eso va a ser igual a... 1 sub x. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Ok. José Luis, escoge a alguien muy bueno, pero buenísimo. O buenísima en matemáticas. O buenísime. Dale. Perales. Perales. Él es sub tc por cero. Muy, muy bien. Ok. Entonces, termino con... Menos, menos... Lambda sub lc por tegorrito. Sobre lambda sub lx menos lambda sub tx igual a... Q sub x gorrito. Ok. Esa es la expresión. Le voy a poner a eso 11a. ¿Qué pasó? ¿Cómo se asustaron? ¿A poco se asustaron? Era peor en el aula 11 porque no tenía cátedra. Estaba más cerca en el prepandemia. Ok. Ok. Entonces, déjenme cambiar de pintar. Vamos a borrar. Mande. Mande. Ok. Profe, ¿podría repetir la expresión 11a, por favor? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Entonces, es menos lambda sub lc por tegorrito sobre lambda sub lx menos lambda sub tx igual a Q sub x gorrito. Esa es 11a. Ok, gracias. Ok, entonces, examinemos los elementos de 11a. Ok. Ok, entonces, tengo. Egorrito es mayor a cero. ¿Cómo sé que es mayor a cero? Bien fácil. Fernando. Porque hay también. Porque así lo supusimos en el ejemplo. Ok. Porque así, sí, lo supusimos en el ejemplo. Por favor, déjenme decir asumimos. Ok. Los supuestos se suponen. No se asumen. Ok. Entonces, ok. La otra. A ver. Lambda sub lc. ¿Qué signo tiene lambda sub lc? Juan, escogí una persona. La persona más positiva del aula. Pero es. Pero, ¿sabes? Lambda sub lc es que. Es la proporción del. La proporción del. Muy bien. Y tiene que tener, ¿cuál signo? Positivo. No puede haber candidatos negativos. De trabajo. Fuera del Congreso de la Unión. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque. La proporción. La proporción. De trabajo. De trabajo. En cualquier sector. No nada más comida. En cualquier sector. Debe ser. Debe ser. Positivo. Punto y coma. Ok. El último elemento. Lambda sub lc menos lambda sub tx. ¿Qué signo dijimos que tenía ese? Perales. Escoge la persona más positiva del aula, según tú. Dante, la verdad. Dante. Es pura alegría. Dante. Es un, ¿por qué no sabes por qué lo sabes? Ok. ¿Cómo sabes? No, no, no. No, no. No lo sé. ¿No sabes por qué lo sabes? Es intuición, es lo que le llaman intuición, usamos esa palabra equivocadamente en economía. ¿Cuál es la intuición económica? ¿Cuál es la explicación económica? Dante escoge una persona, la persona más intuitiva del aula, la más de ti. Ok, dale, José Luis. Es positivo porque lo acabamos de derivar. Sí, lo acabamos, sí. De hecho, por ahí estaba, pero ya se borró. Es positivo porque la producción de textiles, porque la producción de textiles es más intensiva. O es intensiva en trabajo, lo voy a decir así. Es intensiva en trabajo. Todo esto ya lo habíamos hecho, aunque nada nos teníamos que acordar. Entonces, 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 creo que puedo usar eso, pero como quiera. Déjame pongo esto arriba. Por lo tanto, por lo tanto, menos uno que multiplica lambda sub lc sobre lambda sub lx menos, lambda sub tx por, o que multiplica, perdón, t gorrito, es igual a q sub x gorrito. Ok, entonces, q sub x gorrito, ¿qué signo tiene? Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, y está multiplicado por algo negativo. Juan, ¿qué signo tiene q sub x gorrito? Negativo. Muy bien. Es menor a l gorrito, que es igual a cero. Ok, y este es donde se ve. Lo que estamos diciendo es esto. Es algo, de hecho, algo fuerte. Lo que estamos diciendo es que cuando se expande el factor tierra, ok, la producción de textiles se encoge, a pesar de que no le pasó nada al factor trabajo. No le pasó nada, no se perdió población, nadie murió, no hubo pandemia, nada, nada, nada. Pero a pesar de que esto se quedó fijo, se encogió el sector textil. Es lo que estamos diciendo, ok. Entonces, al aumentar la dotación, al aumentar la dotación, la dotación de tierra, la producción, la producción del bien, del bien, que usa el insumo, que usa ese insumo, es insumo, con menor, intensidad, intensidad, disminuye, disminuye, disminuye. Q sub x, Q sub x gorrito, es mejor hacer, ok. Esto sucede a pesar, esto sucede, esto sucede, a pesar de que, cuando, cuando, la dotación, la dotación, del trabajo, del trabajo, no haya cambiado. El egorrito es igual a ser. Ok, ¿es un celular o es un pájaro? Ok, ok. Ok, entonces, sí. Entonces, ya terminé la serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Mándame, por favor. En el segundo, en el segundo, en el segundo, en el segundo, en el cuarto, de la derecha, dice, del bien que... Del bien que usa, ese insumo, con menor intensidad, disminuye. Si no lo pueden leer, es usa, o usamos. Ok, ok. Ok, aquí en línea, algo que quieran leer. ¿Puedo repetir lo último que escribió, de, al aumentar la dotación de tierra, la producción del bien que... Sí, al aumentar la dotación de tierra, la producción del bien que usa ese insumo, con menor intensidad, disminuye. Q sub X, borritos, menor a cero. Gracias. Ok. Ok, entonces, déjame borrar aquí. Borrar. Borrar, 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 borrar. Oigan, ¿es cierto que el gobernador, este, dijo que mañana todos iban a volver a las aulas? El 14. El 14. El día de San Valentín, todos van a volver. El poder obligatorio, el poder seguro. Pero, o sea, formato híbrido o... Tengo entendido que el 50% de los alumnos... Creo que tengo que decir que se opina más a la primaria, a la escuela. Ah, no aplica para la universidad. Tiene sus pedidos. Ok, no aplica para... Ok, no. Ay, porque me estaba diciendo un compañero de trabajo eso. Que mañana, güey, que mañana todos iban a regresar. Y yo se me hace muy apresurado, pero bueno. Ok. Entonces, ok. Entonces, ejemplo 2B. Ejemplo. 2B. Ejemplo 2B. Doctor, ¿podría cambiar de pizarrón? Sí, no. Hay hueco ahí. ¿Qué pasó? A ver, ¿hablo otra vez? No, no sé qué habrá pasado. Yo creo que el teléfono vuelve así. Ok. Oye, si a L el gorrito igual a 0, T el gorrito mayor a 0. Es la misma situación. Ok. Demuestra, demuestra que Q sub C gorrito es mayor a 0. Que se expande el sector comida. Ok. Ok, entonces, usamos 10B. Usamos 10B. Voy a agregar el dientro 0. Fijando, fijando, L gorrito igual a 0. Ok. Voy a poner 10B otra vez aquí. 1 sobre lambda sub Lx menos lambda sub Tx que multiplica lambda sub Tc menos lambda sub Lc. La primera fila, la segunda fila, lambda sub Lx, cierro corchetes que multiplica el vector columna, 0 gorrito. 0, T gorrito igual a Q sub X gorrito, Q sub C gorrito. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, es la segunda fila a la que vamos a multiplicar. La segunda fila. En este primer ejercicio ya lo borré. Sí, ya borré eso. Era la primera. Ok. Entonces. Vamos a ver. Este, Juan, escoge una persona. ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿Josué? José. José. Sí. Dante, Juan, Katia, Parales, José Luis Otero, José, Fernanda, Alfredo. Ahí está. Ok. Dale, José. Es la primera parte de uno. Sí. Vamos a seguir el mismo formato. Entonces, tengo, como le hice con, ¿con quién fue? Con Alfredo, ¿verdad? Lambda sub LX menos Lambda sub TX, que multiplica. Ahora sí, abro paréntesis. Dale. Sí, la segunda fila, ¿verdad? Menos Lambda sub TX por 0. Bien. Más Lambda sub LX por T. ¿Verdad? Muy bien. ¿Igual a? Igual a, eh, segundito, no, ahí. Dale. Igual a. Sí. Y 0 por, Q borrita sub 0. ¿A alguien más quiere que se paga o se caiga? ¿Qué estás? O sea, ni es primavera. ¿O qué está todo emocionado? Sí, qué, 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 qué quiero. Perdón, dale. ¿Qué es? Cosimo. Sí, creo que es Q borrita sub C. Ok. Q borrita sub C, sí. Q sub C borrita. Muy, muy bien. Ok. Entonces, eso termina siendo, este, 1 sobre Lambda sub LX menos Lambda sub TX. Ah, perdón. Bueno, eso termina siendo, Lambda sub LX por T borrita sobre Lambda sub LX menos Lambda sub TX igual a U sub C borrita. Ok. Esta es la parte fácil. 11C. Ok. Ok. Vamos a examinar. Ok. Bueno, no tengo espacio aquí. Examinemos. Examinemos los elementos, los elementos de 11C. De 11C. Ok. Este gorrito es mayor a 0. Nuevamente. ¿Cómo sé eso? Está en el ejemplo. Porque así lo supusimos en el ejemplo. Porque así lo supusimos en el ejemplo. Ok. Luego, Lambda sub LX es mayor a 0. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Dale, por favor, Fernanda, escoge una persona. Dante. Dante. Este. Porque tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque es de trabajo. No, porque es de trabajo. Ok. Escoge una persona, Dante. Este, ¿cuál? Juan. ¿Sería porque la proporción del trabajo es, eh, tiene que ser mayor? Tiene que ser positiva, ¿verdad? La proporción del trabajo en cualquier sector tiene que ser positiva. Porque la proporción, la proporción de trabajo en cualquier sector tiene que ser positiva. En cualquier sector, eso tiene que ser, ¿verdad? Punto y coma, perdón. Punto y coma. Ok, ¿ya ven por qué uso pantalones de mezclilla? ¿Ya ven por qué uso pantalones de mezclilla? ¿Por qué hago esto, perdón? Ok. ¿Por qué hago eso? ¿Mande? No. ¿Por qué hago esto cuando tengo que escribir aquí abajo? Sí. Porque esto, escribir así, aquí, es mejor que escribir así. Sí, por eso, por eso, vamos a borrar aquí, por eso, uso pantalones de mezclilla. Ok, déjame borrar aquí. Ok, entonces, finalmente tengo, le hecha tan fea. Lambda sub LX menos Lambda sub TX es estrictamente mayor a cero. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Dale, por favor, Cati, escogí una persona. Sí. O sea, Luis, porque otra vez un buen día, ya lo habíamos pensado. Sí, porque es la proporción de trabajo en el sector textil, o sea, el sector textil es intensivo en trabajo. Sí. Muy, muy bien. ¿Por qué? Porque la producción, la producción de textiles, de textiles, es más intensiva, intensiva en trabajo. Es intensiva en trabajo, perdón. Es que lo escribí muy torpe aquí. Es intensiva en trabajo. Ok, entonces, por lo tanto. Yo doy el pizarrón. Ah, ok, sí. Perdón. Gracias. Ahí está. Sí, por nada. Por lo tanto, Lambda sub LX sobre Lambda sub LX menos Lambda sub TX, que multiplica T gorrito, que es igual a Q sub C gorrito. ¿Qué signo debe tener? ¿Esto es positivo? ¿El denominador es positivo? ¿Multiplicado por algo positivo? ¿Qué debe ser, Fernanda? ¿Está bien fácil? Muy bien. Mayor de 0. Mayor de 0. ¿Alguien dijo A? Ok. Sí, es mayor de 0. Ok, 11D. Todavía no hemos acabado. Hay otro detalle. Lo 11D lo expresé así adrede. Ok. Hay otro detalle que tenemos que ver. Vamos a borrar aquí. Fíjense cómo nada más estamos jugando con símbolos. Ok. Nada más estamos jugando con símbolos. Ok. Estamos reproduciendo lo que vimos en la gráfica. Ok, lo que vimos en la gráfica. Ahora, eso es importante para la subsección que sigue. También, 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 lo siguiente es cierto. Es cierto. Ah, ya se cayó ese pájaro. Ah, ya llegó el gavilán. Píselo conmigo. Pimimam, mam. Lo voy a traer ahí un segundo. Me voy a tragar. Me voy a destrepar. Ok. Ok. También es cierto que... Ok. Lambda sub LX. Comparemos Lambda sub LX a Lambda sub LX menos Lambda sub TX. ¿Cuál es más grandote? ¿Dónde hay más galletas para el cocodrilo? ¿Dónde hay más galletas para el cocodrilo? Dale, por favor. José Luis, escoge una persona. Alguien que siempre te escoge. O, ¿sabes qué, José Luis? Escoge a alguien en línea. Te digo, ¿quiénes están? A ver. Ok. Está Axel, Carlos, Daniela, Dariana, Diego, Eugenia, Evelyn, José Gabriel, Juan Manuel, Leidy, Palomo, Marcela, Marisa, Moisés, Rubén, Sara Sofía, Michelle y Tami. A Sara. Ok. Sara Sofía, eres popular. Sara. Ok. ¿Para dónde se va el cocodrilo, Sara? ¿Cuál? ¿Dónde hay más galletas? Lambda sub LX o Lambda sub LX menos Lambda sub TX. Hay más en Lambda sub LX. Exacto. Entonces, el cocodrilo se va para allá. Hace esto. Ok. El cocodrilo y las galletas. Ok. Para que me entiendan. Ok. Es mayor. Muy bien. Entonces, Sara Sofía, escoge a alguien. Puede ser en línea o puede ser aquí en el aula. Eugenia. Ok. Eugenia está en línea, ¿verdad? Ok. Eugenia. Entonces, Lambda sub LX sobre Lambda sub LX menos Lambda sub TX. Ya sabemos que es mayor a cero, pero es mayor a uno o menor a uno. Eugenia. ¿Qué es mayor a uno? Mayor a uno. Muy bien. Es mayor a uno. O sea que Lambda sub LX sobre Lambda sub LX menos Lambda sub TX que multiplica T gorrito. Este producto es mayor o menor a T gorrito. Eugenia. Escoge una persona. Puede ser en línea. Puede ser aquí en el aula. ¿Qué es mayor a uno? A Marisa. Marisa. Es mayor a T gorrito. Muy bien. Es mayor a T gorrito. ¿Y qué dijimos que era esto? Adelante. Este producto que está a la izquierda. Era Q. ¿Qué es mayor a T gorrito? Sí. Nada más una Q. Q sub C gorrito. ¿Qué dice Q? No. Es Q. Q sub C gorrito. Ok. Q sub C gorrito. Ok. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Lambda sub LX sobre Lambda sub LX menos Lambda sub TX que multiplica T gorrito es igual a Q sub C gorrito. Y eso es mayor a T gorrito. Este es 11 de prima. Ok. Al aumentar la dotación de tierra en esta sociedad, la producción de comida tiene un cambio porcentual mayor al del cambio, al aumento porcentual de la tierra. Lo vamos a escribir ahí en el otro pintarón. A ver, no se preocupen. Pero si ven cómo esto es muy intenso. Hay mucho drama. TX es un modelo con mucho drama. También es un modelo con muchas demostraciones matemáticas. Por eso nos gusta. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. A ver. ¿Por qué es mayor a U? Muy buena pregunta. Esto es mayor a esto, ¿verdad? Entonces, si pongo esto en el numerador y esto en el denominador, tengo que el numerador es mayor al denominador. Y eso me da algo mayor a lo mejor. Gracias por avisar. Ok. La gente en línea, ¿alguna pregunta? Ok. Y voy a seguir. Entonces, vamos a escribir eso. Ok. Ok. Entonces, déjenme borrar. Imagínense si todos regresáramos el lunes. Todos. Ok. Al aumentar. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos clase de línea en un... Ok. Ok. La dotación, la dotación, la dotación de tierra, de tierra, la producción, la producción del bien, del bien. Profe, ¿podría cambiarla al pizarrón? Sí, ¿cómo no? Que usa, que usa, este, ahora ya me he perdido. Ok. Al aumentar la dotación de tierra, la producción del bien que usa el insumo, el insumo, con mayor intensidad, intensidad, aumenta, aumenta. Ok, entonces, Q sub C, gorrito, es mayor a cero. El aumento porcentual. El aumento porcentual en comida, en comida, en comida, es mayor al aumento porcentual en tierra. Entonces, voy a volver a poner esta expresión. Q sub C, gorrito, es mayor a T, gorrito, es mayor a cero. Ahí está. Entonces, hay mucho drama. Dos razones por las cuales nos encanta el bolín. Tiene mucho drama el modelo, incluso en la autarquía hay mucho drama. Y segundo, tiene un chorro de demostraciones con letras griegas. Entonces, sí, por eso me gustó tanto. Mucho, mucho, mucho. Ok, ok, vamos a ahorrar aquí. Hay dos factores que determinan si un modelo es popular en economía o se enseña en cursos. Dos factores. Y esto los va a entristecer mucho. Adivinen cuál es un factor. Adivinen cuál es un factor. De hecho, que sea viable enseñarlo. Y si quieren un tercer factor, que se produzcan preguntas para exámenes. Es la verdad. Y el tercer factor es que produzca artículos arbitrados. Que produzca investigación. Son tres factores que determinan si uno no los usa. También, o sea, no quiero echar en tierra de economía. Este modelo sí explica algunas cosas muy bien. Sí, sí las explica. Eso también ayuda. Ok. Pero también hay otras razones menos científicas por llamarlo así. Ok. Entonces, vamos al efecto magnificación. El efecto magnificación. Efecto magnificación. Ok. Eso es lo que dice el teorema Lepschensky. Ok. Ok. Entonces, con esto demostramos el teorema. Con esto. Demostramos el teorema. Un aumento, un aumento, un aumento, en la dotación de tierra, la dotación de tierra, tiene, tiene dos efectos. Ok. Voy a poner los efectos acá. Déjenme cambiar el pintarrón. Ok. Ok. ¿Tiene dos efectos? El primero. Disminuye la producción, la producción del bien, del bien, que utiliza, que utiliza trabajo, trabajo, con mayor valor. Intensidad. 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 Por eso, Q sub X gorrito es menor de cero. Ok. Ahora, déjenme poner esto entre... No, voy a hacerlo con una fichita. Ok. Aunque la dotación de trabajo, aunque la dotación de trabajo, trabajo, no hay cambiado. Es decir, como les recuerdo, el egorrito es igual a cero. Ok. Ok. Dos, 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 dos. Aumenta. Ese es un punto, ¿verdad? Entonces déjenme lo hago así. Mayúscula, mayúscula. Aumenta la producción, la producción, la producción del bien que utiliza, que utiliza tierra con mayor intensidad. Tierra con mayor intensidad. Q sub X gorrito es mayor a cero. Ok. Este aumento... Este aumento... Es mayor... Este aumento porcentual... Porcentual... Es mayor... Es mayor... Al aumento porcentual en tierra. Al aumento porcentual... En... Tierra. Y esta es una expresión más larga. Q sub C gorrito es mayor a T gorrito que es mayor a cero. Ok. Y nada más lo último que dejé en este... En este... Este documento. Era lo que les había dicho al inicio de estas demostraciones. Estas demostraciones usan una metodología conocida como el álgebra del profe Jones. Porque fue Ronald Jones el que desarrolló esta versión de la demostración en 1965. Bueno, se publicó en el 65. Creo que en su libro. De cómo era la información. Ok. Entonces, la buena noticia es que ya no vamos a usar álgebra matricial por el resto del curso. Ok. Esas son las dos demostraciones más largas. Las que le siguen son más cortas y mucho más accesibles. Ok. Nos faltan dos. El teorema Heckscher-Olin, que tiene creo que una demostración gráfica. Sí, es gráfica. Y el teorema de igualación de precios, que es una demostración muy corta. Muy, muy corta. Ok. Entonces, son ya, ya van a ser 80 minutos. No vale la pena comenzar el siguiente tema, que es Heckscher-Olin en libre intercambio. Eso lo comenzamos la próxima semana. Hoy ustedes van a estar en línea, los que están en línea van a estar aquí. ¿Hay alguna pregunta acerca de la demostración, acerca de algo en el pintarrón? Mande para eso. Muy buena pregunta. Le tengo que preguntar eso a la secretaria académica entre las clases de Historia del Pensamiento Económico. Todavía no sé. Creo que sí, pero todavía no lo sé. Ok. Otra pregunta. ¿Por dónde arrepentir el texto? Dice, ¿con estos? Con esto demostramos el teorema. Gracias. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Esto ya no me dio en el examen? No, ya no. El corte fue en martes. Ok. El corte fue en martes. Ok. Entonces, por si no lo saben, subí ejercicios extras en Teams. Los pueden descargar. Ok. Ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta a gente en línea? Ok. Muy bien. Entonces, les agradezco mucho su atención. Este grupo 2 de Historia del Pensamiento Económico. Nos vemos en la hora 14 en un ratito. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Su permisión. Gracias. 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 ¿Dónde vas, José? Gracias. Gracias. Yo le voy a preguntar a Carla Ramírez hoy, porque no, no tengo idea. Y en cuanto me dé respuesta, ya les digo. Pero la última conversación que tuve con ella, ella me dijo que sí, le diría era ya tener presenciales. Por ejemplo, yo que tengo clases después del examen, me quedaría aquí. O si me dan permiso de quedarme aquí y me prestan la una, porque ya se llaman muchos, ¿no? Sí, pero para eso tendrías el aula de audiovisual. Entonces podrías, podrías acudir ahí. Creo, creo. Le tengo que preguntar a Carla Ramírez, pero. Sí, porque la clase pasada estaba diciendo Perales que él pues tiene la semana que viene en línea. Entonces él no tomaría la clase con usted. Se iría también en audiovisual. Sí, nada más que comparar las situaciones, hizo un intercambio con un compañero. Ok, entonces déjame dejar de grabar esto. Hizo un intercambio con un compañero, entonces él viene todas las semanas. Gracias.